¡Sentate, papá! ¡Sentate! Bien, mis amigos, hoy es 6 de junio del año 2019. Nos encontramos en esta casa donde hay un calor humano. Nos encontramos en esta casa donde hay tristeza, donde hay también alegría. Nos encontramos acá con Don Bartolomé Hernández Rodríguez y Doña Gilberta Básquez Ajoalipo. Una familia sencilla, una familia humilde, una familia que practica el cristianismo, una familia que hoy está triste, desesperada, hoy con el corazón hecho pedazos, porque parte de su familia que se encuentra acá está mal. Está mal porque, por buscar ese sueño americano, por buscar salir de la pobreza, por tratar la manera de huir de la pobreza y encontrar nuevos horizontes, uno de sus hijos perdió la vida. Y hoy nos complace estar aquí en esta casa, participando de este evento fúnebre, que lamentablemente no pudimos estar en el entierro. Pero hoy contemplamos acá en las veladoras y contemplamos el altar y al mismo tiempo también la foto de Carlos Gregorio Hernández Pazquez. Carlos Gregorio, un jovencito de... ¿Cuántos años? 17 años. De 17 años. Y sale en esta gran aventura a buscar cómo ayudar. Son nueve hijos. Se encuentra César, Mayra, Mario, Rosa, Yolanda, Giovanni, Edgar y Gracie. Y acá tenemos a Edgar, un joven especial, un joven que le gusta la música y es un talento musical. Él ejecuta el piano y es el segundo. Y es una gracia de Dios que a pesar de lo especial que es, ante los ojos de Dios es especial también, ante los ojos de sus padres es especial. porque él ejecuta uno de los instrumentos en la iglesia. Queremos decirle que en esta gran aventura, Carlos Gregorio Hernández era el bajista de la iglesia también. La iglesia es el sagrado corazón de Jesús. Y también su hermano, el mayor, Giovanni, que también ejecuta el primer piano. Así es de que Giovanni, el primer piano, Edgar, el segundo, y el otro, Carlos Gregorio Hernández Vázquez, que falleció, era el bajista. Hoy, se le ha dejado todo en las manos del supremo creador, porque la familia está muy apesombrada. Amigos, esta es parte de la historia de los guatemaltecos, que quieren salir adelante, pero que se frustra su sueño, al encontrar la muerte en el camino. Hoy, su señora madre, con lágrimas en sus ojos, Doña Gilberta, se recuerda el último momento que estuvo su hijo, ella acá, las últimas palabras, igual que Don Bartolomé, los últimos consejos que le dio, las lágrimas que derramó antes de que se fueran sus dos hijos, Carlos y Yolanda. Y estaba esperanzado a que salieran de la pobreza, y se les apoyó para que se fueran. Pero en el camino, Carlos Gregorio encontró la muerte. Yolanda pudo escapar y huir, para lograr llegar a los Estados Unidos. Y ahora, ella se encuentra allá. pero gracias a Dios y al sacrificio de Carlos también, que ofrendó su vida, para fallegar y ayudar a su querida hermana. Yolanda jamás va a olvidar esto. Eso es la tragedia más grande que le ha sucedido. Yolanda estará agradecido con Dios y con su hermano, que desde los cielos dan un vistazo para ver a su familia. Por eso, su mamá, que hoy se encuentra con nosotros, dice que ya no tiene reparación. Pero un día, un día allá en la patria celestial, allá en esa ciudad de calles de oro, allá en esos jardines incomparables, ahí vivirá la presencia de Carlos Gregorio, que un día resucitaremos y nos volveremos a ver en la patria celestial. Don Gregorio, yo sé que es un momento duro para usted. Perdón, Don Bartolomé. Es un momento duro para usted, el poder recordar estos momentos. Pero creo que está agradecido con Dios por haberle dado 17 años a su familia. Compartió con él, vivió con él, pero como las cosas no son perennes, tarde o temprano cualquiera de nosotros se puede marchar. Puede ir al llamado de Jesús e ir a la ciudad del silencio, que es el cementerio. Coméntenos cuáles fueron los últimos minutos que vivió usted con su hijo antes de marchar. ¿Qué le dijo? Un día. El último día que me ayudó a trabajar. Me recuerdo todo lo que le dijo. Me volé, estamos sembrados. Piensa si te vas o no te vas. Tienes tiempo todavía. Papá, yo me voy. Quiero ver y lograr mi futuro. Pero nadie sabe lo que pasa. Él trabajamos en la tarde. Nos venimos juntos pero es cierto, todo el día le estuve sintetando. Pero... Lo bueno que le dije en el camino. Lo bueno que le dije en el camino. Se ve y se oye es tristeza. Le advirtió todos los peligros. Cuidame, hijos. Deuda. Cansancio. Sueño. Cedo. Hambre. Son cosas serias. Pero bueno. Si tú tienes esa voluntad. Que Dios hago milagro en tu vida. Porque ¿qué puedo hacer Dios? No puedo hacer nada. Y son decisiones que se toman. Y cuando se despidió, ¿qué le dijo? Dijo que te vaya bien. Dios que te bendiga. Lo abrazó. Sí. Un abrazo. Nosotros venimos bien. Y yo no sabía si son las últimas gracias que nos dimos. Y doña Gilberta. ¿Cómo recuerda usted a su hijo? El último momento que vivió con él. ¿Qué le dijo? Le dijo que... Nosotros nos vamos, vamos. Pero usted, usted no. No hay hora. Porque nosotros vamos a estar bien. Me dijo. Cuando llegamos a llamar. Ahí vamos a platicar. No se le dijo. Y Yolanda. Igual. 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 Pero yo quiero que no. No van a llorar ustedes. Ustedes. Nosotros. Vamos a estar bien. ¿Ya? Así. ¿Qué sintieron ustedes? ¿Lo creyeron? ¿No lo creyeron? ¿Fue un sueño? ¿Cómo fue ese momento cuando les avisaron que había fallecido? Ah no. Increíble Padre. Increíble Padre. Porque yo nunca pensaba eso. Pero al fin. En el momento que pasó dije. Le dije a Dios Padre. Ayúdame en este momento porque hoy me encuentro difícil porque yo he encontrado en el camino. Porque nunca pensaba pero si es tu voluntad Señor. Espero que sea así. Claro. Luego eh. ¿Cuánto tiempo estuvo él o su cuerpo por allá? Y a los cuantos días retornó hasta acá a Guatemala? Eh. Dieciséis días. Dieciséis días. Y Yolanda. ¿Qué pasó con Yolanda? Logró huir. Logró escaparse. Y está en los Estados Unidos. Pues según. Gracias a Univisión. Gracias al Telemundo. Esa es la que nos abrió la puerta. Siempre hay como Dios. Telemundo. Aquí estábamos sentados como estamos. Y le dije. Mire Señor. En qué sentido me puede ayudar. Porque realmente yo no entiendo y ni sé qué hago. Porque mi hija no ha logrado comunicarme con mi hija. Entonces. ¿Qué puedo hacer? Entonces. ¿Pereza hablar con tu hija? Sí. Y. Me da tristeza. Ya murió mi hijo. ¿Y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿Y lo comunicaron? Pues. Eh. La forma fue así. Llamó la señora. Como ellos tienen la posibilidad. Llamó. Y quedó un momento. Que lo volvió. Hasta que lo llamamos. Entonces dijo ella. Llame mejor con su número de teléfono. Y verá. Y gracias a Dios. Ahí logramos. Que me dijo ella. No tenga pena Don Bartolomé. Tu hija. Ya se fue a bañar. Después de bañar le compramos ropa. Y después. Después a su destino. Pero yo me quedé. ¿Qué lado destino? ¿Qué destino era? Que destino. Hasta ahí. ¿Qué lado? Ahí me quedé preguntándome yo mismo. Ah. ¿Qué lado destino? Acá. Guatemala. O para allá. En Estados Unidos. Hasta aquí. Dejé en las manos de Dios. Me quedé yo. Pero cuando. Logré. Comunicar con mi hijo. Y me dijo también. Ya alguien se fue por mi hermana. Dijo el hermano. Ya alguien se fue. Alguien tiene que estar a la par del hermano. Y gracias a Dios. Por todo esto. La lucha de mis hijos. Quiere decir que usted tiene un agradecimiento bastante grande. Sí. Para Telemundo. Sí. Que le ayudó. Colaboró. Sí. Univisión. Me estaba diciendo también. Gracias a esos dos medios de comunicación. Hay otros que vinieron también. Porque también ellos. Hasta que no me recuerde que nosotros. No se recuerdan los números. Pero también. Pero sí. Medios de aquí de Guatemala. Pues Univisión. Él es internacional. Telemundo también es internacional. Pero medios de aquí de Guatemala. Sí. Canales de Guatemala. No. 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 Porque. Absolutamente. Lo que es Univisión. No conozco. Ni Telemundo. No es que. Hasta aquí. Uno ignora. Sí. Porque realmente. Don Mario. Somos de aquí. Somos de parte de campo. Aparte. Es cuando uno ya vive en una ciudad. Claro. Uno ya sabe. Qué gente camina. Qué están haciendo. Qué son periodistas. Total. Bueno. Muy bien. Y algo muy importante. Es de que. La juventud. De acá. De su comunidad. Se organizó. Cuéntenos. Sí. La organización. Desde que. Que estuvimos. Más. La comunidad cristiana. Son los que nos ayudaron. Para orar. Desde el día que murió. Cuando yo vine del trabajo. A mí me. Me puso difícil. Cuando. Me fueron a traer mi hijo. Cuando paró el carro. Donde está el suyo. Ya no. Casi no quería entrar. No quería entrar. Por la tristeza que traía yo. Claro. Me comentaron. De que hubo una gran caravana. De motociclistas. Sí. Jóvenes de la comunidad. Que fueron a encontrarlo. De la comunidad. De la comunidad. Se fueron. Los hermanos. Sí. Está el hijo. Don Vitalino. Ávila. Está el hijo. De don. ¿Qué hace con él? Ah. Bueno. Bueno. De la PMT de Pachalum. Para acompañarnos. Guiarnos. De los motociclistas. Qué bueno. Qué nos alegra eso. De que se hayan unido. Para poder. Eh. Traer el cadáver acá. Y ayer. Eh. Fue su cepillo. Sí. Me contaron que hubo. Muchísima gente. Muchísima gente. Nosotros no pudimos estar. Porque. Andábamos por. Cunen. Quiché. Y. Hoy. Por la madrugada. Venimos. Pero ya estamos presentes acá. Gracias. Coméntenos. Pues. ¿Cómo estuvo ese cepillo? Bendición de Dios. Enorme de comunidad. Amigos. Y hermanos. De diferentes cuñadas. Amigos. Todo lo que es alrededor. De nuestra. Aldea. Todo de hermandad. Llegó. Amigos. Enorme. Y también. Otra caravana de motos. Sí. Otra caravana. A él encantaban las motos. A él. 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 Se han prestado. Pero no sé cómo hizo. Pero sí logró ayudar. Sí. Qué bien. De veras. Entonces. A veces. A veces. Uno lo hace recordar. Claro. Hace recordar mucho. Y ese vacío. Sí me hace falta. Claro. Pero. Bueno amigos. Yo creo que. Acá. Estamos con. Don. Bartolomé. Hernández. Rodríguez. Doña. Gilberta. Eh. Vázquez. Ajoalip. Son los padres de nueve hijos. Ya dijimos, está César, está Mayra, Mario, Rosa, Yolanda, que ahora por la bendita de Dios, la bendita misericordia de Dios está allá en Estados Unidos, y Giovanni, Edgar, que lo tengo aquí a la par. Aquí está Edgar. Aquí está, es un joven especial, y como ya decíamos, es el segundo, del segundo órgano musical acá en la iglesia, y también está Gracie. Esta es la familia de Don Bartolo, y decía Don Bartolo que llegó muchísima gente acá al rodeo Cubulco Baja Verapaz, Guatemala, pero él tiene en su corazón agradecer a mucha gente que estuvo. Y también agradecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el único que se preocupó para poder enviar el cuerpo acá. Y también allá en los Estados Unidos, me imagino que se reunieron los paisanos, se reunieron los paisanos. Yo digo que por acá, no sé si Doña Gilberta quiere agradecer a los paisanos allá en Estados Unidos, por favor, ahí está la cámara para que agradezca, o Don Bartolomé, cualquiera de los dos. Pues, no sé si ella va a decir algo de palabras. Pues, bien, a mis queridos hermanos que están allá. Yo sé que esta cámara va a llegar con hierba. Sí, claro, así va a ser. Muchas gracias, Don Mario. Gracias a mis amigos que están allá. Está Samuel, Juan, León. Está Juan García. Son los que se entregaron para luchar, para ver cómo ayudarlos. Gracias a estos hermanos que sí de veras pusieron confianza en Dios y en esta familia. Claro, y me imagino que detrás de ellos también había mucha gente cooperando. Gracias a Dios aquí en mi comunidad. Ese cariño y ese amor me lo dio con todo corazón. Gracias por todo el alimento. Una libra de maíz, una libra de guijol, una libra de café. Las costumbres de Guatemala. Son las costumbres de nosotros, los pueblos de Guatemala. Así es de que yo creo que en su corazón hay mucho agradecimiento para los paisanos allá en los Estados Unidos. Paisanos, esto es lo lindo cuando ustedes se unen allá y tratan la manera de ayudar a su prójimo, de ayudar a su paisano, de ayudar a la gente que llega casi desnuda y le van a comprar su ropa, lo van a ayudar en cualquier sentido. Y yo creo que eso Dios lo bendice. Hay que sembrar para que mañana se pueda cosechar paisanos. Sembremos, ayudemos hasta que duela. Porque sabiendo que duele, ahí es donde uno comprende la labor del servicio. Así es de que este video lo van a ver todos los paisanos allá en Estados Unidos y las comunidades cercanas acá que son nuestros amigos en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en todas las redes. Así es de que hoy nos vamos a despedir de acá rendiéndole un homenaje póstumo a Carlos Gregorio Hernández Vázquez, patojo de 17 años, como ustedes lo pueden ver acá, y hoy sus padres apesarumbados. Pero se dieron cuenta que atrás de todo esto hay mucha gente que los ama, mucha gente que los quiere y que hicieron acto de presencia para poder compartir esos momentos bien duros con la familia y con su pueblo. No sé si quieren agradecer o dar algunas otras palabras, don Bartolomé, para cerrar este video. Un punto más grande, gracias a nuestro Padre Celestial. Después a mis amigos que me han hecho el aporte. Y también a todos los que no pude agradecerles, pues más que Dios hace milagros míos. Y es que hermanos y hermanas, familiares, todos los familiares, gracias por todo lo que han hecho por mí, por su familia Hernández Vázquez, en todo lugar. Yo sé que hay varios hermanos de familia Hernández Vázquez que me escuchan, que me ven, por medio de esa cámara. Pues miren hermanos, muchas gracias porque nos buscamos entre la familia. Somos bastantes Hernández, son bastantes hermanos Vázquez, gracias. Entonces, por medio de esto nos encontramos una unión, por medio de esta familia que fue fallecida. Así es que don Mario, muchas gracias por visitarme y Dios que lo bendiga con su familia. Yo no le puedo pagar lo que usted hace en esta peste satán, porque yo sé que Dios es el que hace el poder. Yo sé que Dios ilumina en todo lo que usted hace. Habíamos ofrecido el vehículo para ir a traer a su hijo, pero luego usted nos llamó y nos dijo que ya vendría un vehículo especial de allá. Para venirse a dejar hasta acá. Gracias, gracias don Mario, y gracias a mi hermano también, Mario Tapete, que también nos acompañó hasta en Guatemala. Puso su voluntad y yo le dije, mire Juan, no tengas pena, vámonos y ya. Eso es lo que yo fui agradecido con Dios y con todos mis amigos que me han hecho el gran apoyo. Muy bien amigos, así es de que nos vamos a despedir de cada uno de ustedes, con mucha tristeza, con mucho dolor. Hoy compartimos esta cruz de veladoras que se tienen ahí en el altar y yo creo que hay 40 días. Sí. O 9 días. 40 días. 40 días. Comienza el 21 a 29, amanecer 30. Claro. Bueno, pues entonces amigos, ahí podremos estar de nuevo con la familia. Mientras tanto, que Dios comporte sus corazones, les ayude, les dé resignación, mucha paz. Y no se olviden que no hay nadie eterno sobre la paz de la tierra. Gracias. Todos perecemos y que de alguna manera pronto entregaremos cuentas con el creador del universo. Para ustedes, esto es parte de lo que hacemos con nuestra familia, con nuestra gente. Y esperamos que ustedes, pues agreguen sus condolencias en este video, agreguen sus comentarios en este video y que vean que la juventud, pues es cierto, allá se gana dinero, pero acá también hay mucho peligro para cruzar la frontera. Desde acá, su pequeño, pero gigante amigo, el profesor Mario Barra. Que Dios los bendiga a todos.